Recuerdo cuando era niña en mi hermoso litoral Con un beso de mi madre yo me acercaba al Paraná Y desde aquellas barrancas imponentes de verdor Salvaje naturaleza mis ojos vieron con emoción Mirando correr el río su gran belleza en mi alma quedó Sueña tú niño costero, sueña y vive en el Paraná Que si te alejas mueren tus sueños inolvidables del litoral Sueña tú niño costero, sueña y vive en el Paraná Que si te alejas mueren tus sueños inolvidables del litoral Sentada desde la costa yo contemplaba aquel lugar El sol quemaba la brisa perfumada del ceibal Quebró el silencio del río un dorado al chapolotear Y el canto del vente veo que vuela junto al camalotar Que lindo cuando era niña hoy te recuerdo mi Paraná Sueña tú niño costero, sueña y vive en el Paraná Que si te alejas mueren tus sueños inolvidables del litoral Sueña tú niño costero, sueña y vive en el Paraná Que si te alejas mueren tus sueños inolvidables del litoral Para los que a todos los años y vive en el Paraná Que si te alejas mueren tus sueños en mi Paraná